Ahora pasamos con María Alonso, ella se encuentra en Higüey dándole seguimiento a la salud de los turistas que fueron o que resultaron heridos ayer en un accidente. Adelante María, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos como bien mencionas en las instalaciones de este hospital de Nuestra Señora de la Alta Grasa en Higüey y nos acompaña el doctor Jaime Rodríguez, quien es el director de este centro hospitalario para conocer más detalles en las condiciones en las que fueron trasladados hasta Santo Domingo varios de los heridos que fueron recibidos en la tarde de ayer a este centro. Doctor, muy buenas tardes, coméntanos un poquito cuál fue la condición en la cual fueron trasladados hasta Santo Domingo los heridos que fueron recibidos en este centro. Buenas tardes, decirle que en el día de ayer a partir de las 4.30 de la tarde recibimos 21 pacientes producto del accidente que ocurrió en la autovía del Coral. De estos, 5 fueron llevados a quirófano de forma inmediata, uno de ellos con una amputación traumática de un brazo. Fueron operados y estabilizados y posteriormente trasladados, dos de ellos vía aérea y tres vía terrestre hacia Santo Domingo. Posteriormente se hizo una reevaluación de los 16 pacientes que quedaban, previamente haberles realizado todos los estudios de gabinete, tomografía, radiografía, sonografía. Diez de ellos tenían traumas leves, laceraciones múltiples que fueron curados y despachados. Y cinco restantes, producto de que los representantes de las tour operadores y de la compañía de seguro de ellos decidieron el trasladado también para Santo Domingo. Pero ya todos en condiciones muy estables. Estos fueron trasladados vía terrestre en muy buenas condiciones generales y fueron recibidos en Santo Domingo. ¿Cuándo fueron trasladados? Ellos fueron trasladados a partir de las nueve de la noche. Los primeros que fueron trasladados fueron los dos vía aérea. Uno de ellos, un paciente con un trauma cranocefálico severo, que no guardaba relación con este accidente, pero que llegó junto con ellos. Y otra señora de nacionalidad rusa con una fractura bilateral de pelvis. ¿Cuál fue la edad comprendida de los pacientes que ustedes recibieron aquí? Sí, mira, estuvieron comprendidos entre 20 a 50 años. La mayoría de ellos entre 20 a 35 años. Tuvimos también una infante de 14 años. Gracias a Dios, ella resultó ilesa, no tuvo ninguna lesión. Y la mayoría eran personas jóvenes, muy jóvenes. En el caso de los pacientes que ustedes recibieron y que nos acaba de dar este panorama general, ¿usted nos confirmaba fuera de cámaras que ya no queda ni uno de los pacientes recibidos? No, fueron, como les dije, 10 pacientes fueron curados y despachados con seguimiento de forma ambulatoria, las recomendaciones del lugar para cualquier situación que surgiera. Pero en los estudios practicados a ellos, gracias a Dios, resultaron sin ninguna lesión. Y los restantes están hospitalizados en estos momentos de este domingo. Aquí, en el GENSA, en estos momentos no tenemos pacientes de fruto de este accidente. Bueno, es toda la información que tenemos hasta el momento desde el hospital, donde en el día de ayer fueron recibidos 21 de los heridos en el accidente del autobús, en la autovía del Coral, mientras se trasladaban al aeropuerto, precisamente todos de nacionalidad rusa. Sí, desde el estudio, ¿tienen alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, María, muchísimas gracias. Agradecemos tu reporte desde Igüey.